Buenas noches, hoy como todos los miércoles hablamos de libros. Mi primer recomendado es una biblia, la de la comida peruana, Perú Gastronomía de Gastón Acurio. El libro acaba de publicarse. Como aperitivo tiene un texto en el que Gastón, el chef más reconocido del Perú, cuenta cómo nació su amor por la cocina y cómo ve la gastronomía como un elemento de unión y crecimiento entre los hombres. Da unas pistas claves para entender la comida peruana a partir de la influencia de las migraciones y de las tradiciones de las distintas regiones del país. Desde ahí, el libro es una suculenta colección de recetas de comida peruana. Ceviches, tiraditos, causas, chicharrones, sopas, pasteles, brochetas, arroces, ensaladas, alfajores, buñuelos, canutillos, picarones, bebidas. Tengo malas noticias. Comer hasta ahora no es bueno para la digestión, pero espero que el libro les haya abierto el apetito. Y mi segundo recomendado es un libro para niños con un potente mensaje sobre el amor filial y los derechos y deberes de padres e hijos. Querido hijo, estás despedido. Del escritor español Jordi Sierra y Fabra. Es una ingeniosa historia que cuenta cómo una madre desesperada con su hijo preadolescente decide despedirlo, cancelarle el contrato filial. Le anuncia que le queda un mes en su condición de hijo ya que nunca ha sido posible hacerlo entrar en razón sobre sus obligaciones y las buenas costumbres. Lo más impactante es que, aunque parece una broma, no resulta hacerlo. El chico cumple el plazo y es despedido. Y empieza entonces un proceso de maduración y reconocimiento de sus errores y del camino que debe tomar para enmendarlos. Es un libro que habla del amor, porque corregir a los hijos es una de las más importantes demostraciones de amor. Hasta aquí leer para vivir una recomendación más. Lean antes de dormir. Recuerden que leer amuebla el cerebro. Feliz noche.